Hola, soy Oscar Lloao, candidato al Consejo de Río Negro por el Centro Democrático número 4. Deseo que el 27 de octubre me den su voto de confianza. Además, deseo que acompañemos al Alcalde de Río Negro por el Centro Democrático a un gran profesional, Rodrigo Hernández, a la Asamblea de Antioquia, a un gran líder y en el negro, Gregorio Orjuela, número 75, y a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático, Andrés Guerra, un hombre que ha sembrado durante muchos años un mensaje de esperanza y liderazgo en Antioquia. Muchas gracias.